Continuamos en Canal 7 Noticias y el contacto es con los pagos de un gran, del automovilismo, pero vamos a hablar ahora de cultura, no de automovilismo, los pagos de Roberto Moura, con Carlos Casare, más precisamente con Darío Basualdo. ¿Por qué? Porque se viene el grupo de Teatro Arlequino, va a estar en Arribeños y en Arenales. Darío, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo va? Bueno, realmente muy bien y contento de que van a estar en nuestro distrito el próximo fin de semana. Eso es más que importante. Sí, estamos con muchas ganas de volver por aquella zona, estamos el sábado en Arribeños, en el auditorio, y el domingo volvemos a Arenales, a través de la sociedad italiana. Darío, creo que después de tantos años, este grupo, después de 12 años, mejor dicho, haciendo comedias, cambiaron drásticamente de género. ¿Por qué se dio esto? No, mirá, eso es lo que dice la sinosis, lo que llevamos ahora es una comedia, es una parodia también de la versión de Romeo y Julieta, clásico de Schechter. Lo que hacemos es que estamos cansados, supuestamente, de hacer comedia, queremos hacer teatro en serio y nos metemos con Schechter y ahí en el escenario nos damos cuenta que es muy difícil y todo empieza a convertirse en un disparate y arranca una comedia de principio a fin donde cuatro actores intentamos hacer este clásico del Teatro Universal. Realmente importante porque 20 personajes representar, aproximadamente 20 personajes, es muy difícil para cuatro personas, tienen que estar muy enérgicos, muy rápidamente los cambios, ¿no es cierto? Sí, así es, la obra dura una hora veinte y no para, no tiene ningún entreacto ni nada y nos cambiamos de vestuario completo en segundos, ¿no? Vestidos, pelucas y aparte todo un vestuario de época, del 1500, así que visualmente también es muy divertida la obra y la gente agradece mucho todo esto. Eso es lo que necesita, me parece, necesitamos todo un poco de diversión, pasarla bien, eso es lo importante, ir al teatro a disfrutar y reírse un rato, ¿no? Sí, bueno, nuestro grupo siempre hizo comedia, nos pusimos como una premisa desde el principio hacer comedia y la gente agradece mucho, y más en esta época, ¿no? Sentarse durante una hora veinte, despejarse un poco de todo lo que está pasando, está muy bueno y eso se nota cuando termina la obra, que la gente por ahí te espera la salida para agradecerte o los aplausos y está muy bueno. Sí, sí, el ida y vuelta con el público. Y creo que es importante también marcar que hay distintos espacios que se van a ver dentro de los personajes, van a estar en distintos espacios. Tal cual, bueno, eso también es lo que les pasa a ellos, que se dan cuenta ahí que Romeo y Julieta transcurren un montón de escenarios y ellos no tienen más que dos butacas y bueno, y con eso tienen que ir resolviendo todo. La escena del balcón, que es la más importante de la obra de Shakespeare, está hecha de un modo muy absurdo y muy divertido porque la actriz quiere subirse a un balcón de verdad y el balcón no está, así que bueno, vamos resolviendo con lo que tenemos y bueno, genera incluso una complicidad con el público muy buena. Esa complicidad que también se va a ver porque se resuelve en escena y siempre resolver en escena es más difícil. Sí, sí, tal cual. Ellos van resolviendo y como pueden, incluso con el cambio de personajes. Hay momentos donde el mismo actor tiene que hacer dos personajes a la vez y bueno, y hay que resolverlo ahí con un cambio de sombreros y demás y es muy divertido. Bueno, creo que la invitación está hecha tanto para el público arribeño, de Arenales, el fin de semana tenerte en el distrito, un día el sábado en un lado, el domingo en el otro y creo que lo importante es poder disfrutar este grupo de teatro que ya conoce la región, que ya conoce donde ha estado y creo que eso es lo importante, Darío. Sí, bueno, el año pasado para la gente que nos vio, el año pasado estuvimos por allá con El Lobisón, con una parodia de Nájarino Cruz y el Lobo, que también era una comedia y ahora llevamos este espectáculo, Rumeo y Julieta, que incluso está mal escrito por un juego de palabras con todo lo que sucede ahí, que todo sale mal en la obra. Así que bueno, esperamos que la gente vaya, es una obra para toda la familia, que salgan un poco de la casa o detrás de las pantallas y tienen un espectáculo en vivo, que está bueno. Darío, el horario de comienzo lo tenés ya de los dos lugares. Mirá, el sábado estamos a las 21 horas en Arribeños, en el auditorio, y el domingo 19.30, un poquito más temprano, el domingo, como para que la gente pueda terminar temprano y volver a sus casas, estamos 19.30 en el Cine Teatro Roma, en Arenales. Bueno, creo que realmente importante, como decís, el día domingo la posibilidad de hacerlo antes por el tema de que el lunes se trabaja, y bueno, creo que cerrar un domingo viendo un espectáculo más que interesante y divertido para la familia. Sí, así es. Bueno, como te decía esto, de salir un poco, ¿no? Hoy en día uno parece que era mirando Netflix o mirando series, y está bueno salir un poco de las pantallas y volver al espectáculo en vivo, al encontrarse con el otro. Aparte se genera una complicidad y una energía, que es un ir de vuelta del escenario al público, está muy bueno, les prometemos una hora veinte a pura risa. ¿Las entradas ya están en venta, seguramente? Sí, sí, tal cual. En cada uno de los lugares, la gente ahí de las organizaciones y de los teatros ya están en venta las entradas, así que la gente puede acercarse, son precios, no sé los precios, pero sé que son súper accesibles, porque también está eso de no cobrar una entrada y que sea un teatro sumamente popular. Exacto, realmente que lo pueda disfrutar todo, todo trabajador que pueda por lo menos tener su momento de relajamiento y de disfrute de un espectáculo y pueda verlo en nuestra ciudad o en Arribeños. Bueno, creo que la invitación está hecha, Darío. Seguramente nos vamos a encontrar el próximo domingo en la previa a lo que sea la subida al escenario, como siempre lo hacemos, y creo que es interesante dialogar con ustedes para ver cómo se encuentran, cómo los recibe el distrito cada vez que están. La verdad que, mira, cuando organizamos esta gira este año por una cuestión de la crisis y todo que hay, decidimos ir a lugares donde sabemos que la gente responde y estos dos lugares nos han ido muy bien, no solo en cuanto a públicos, sino que nos han recibido muy bien, es muy cálida, así que por eso también tenemos muchas ganas de volver por allá. Exacto, sí, sí, creo que eso es a veces lo importante, cuando vos te atienden bien, estás bien, estás cómodo, te da ganas de volver. Tal cual, porque no es solo hacer la función, sino hay toda una previa desde cuando uno llega o cuando uno se instala en los lugares y dormís ahí, también está bueno estar muy bien recibido y tanto en Arribeños como en Atenales siempre fue así, así que estamos, como te decía, con muchas ganas de volver. Bueno, la invitación está hecha al Grupo de Teatro Arlequino el próximo fin de semana, sábado en Arribeños, domingo en General Arenales, para el público que está viendo en este momento la nota, que la está escuchando y disfrutando, la posibilidad a pasarla muy bien. Darío, un gusto este contacto con vos, seguramente el próximo domingo terminamos y continuamos la nota realmente con todos los protagonistas. Contame un poquito antes de irte, cómo se compone el elenco, quiénes son los restantes tres que componen el elenco. Bueno, mirá, para la gente que ya nos vio ahí en la zona, somos los tres mismos actores que hicimos serlo visón, Pablo Basualdo, Cristian Rengach y yo, y esta vez sumamos a una compañera, que es una de las fundadoras del Grupo Arlequino, Laura Pesavento, que es la actriz que hace el personaje de Julieta, así que esta vez hay un integrante más de lo que ya vieron, somos estos cuatro actores en el escenario. Darío, muchísimas gracias, nos reencontramos el domingo, un abrazo muy grande. Gracias a vos y bueno, los esperamos a todos, un abrazo.